¡Cantares de América! ¡Qué dulces reminiscencias! ¡Qué delicados matices! ¡Qué calladas confidencias! Desde Bolivia, corazón de esta nuestra América morena Con nuestro canto y nuestro decir Venimos buscando formar una ronda De puños levantados De mineros del estaño y el cobre De proletarios del petróleo El azúcar, el banano y el café Una ronda de puños levantados De campesinos, indios y guajiros Estudiantes, hombres, mujeres y niños Para decirles a quienes pisotean nuestras banderas Se llevan nuestras mieses, nuestro trigo y trigal Decirles ¡Basta! Tiempo de rebelión América es un solo grito América es una sola bandera América es un solo vino Un solo amor Una sola amistad Un solo corazón Un solo corazón Un solo corazón ¡Ale! ¡Ale! Amén.